¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡Hola mis queridos Lions! ¿Cómo están? Pasándole en casita junto a los papitos. Y sé que ahora ustedes están pura chamba. ¿Mucha tarea? No, no hay mucha tarea. Poquito a poquito nosotros vamos a hacer todo lo posible para hacer las tareas divinamente como ustedes lo hacen. Vamos a trabajar el libro de comunicación, la página 169. En la página 169 hay una pequeña historia. Hay una pequeña historia. ¿A quién se refirirá esta pequeña historia? A ver si alguien lo puede adivinar. Una compañerita el año pasado participó cantando. Sirena encantadora, préstarme tu mandolina. Recuerda, ¿verdad? Evi cantó a la sirenita. Entonces esta historia nos habla de una sirena. Voy a leer la historia primero. Ya dice... La sirena malena le canta a una linda ballena. Malena se esconde en la arena. Y la ballena llora hasta que salga malena. Una pequeña historia de la sirena malena junto a la linda ballena. Muy bien, entonces, ¿qué nos pide en esta hojita nuestro libro de comunicación? Yo escribo acá una palabra y ustedes me van a decir qué es lo que falta. Si, re, y nos pide ahí, nos dice una línea, está una línea. Ahí dice siren, siren. ¿Qué falta, qué vocal falta para que diga sirena? Yo prolongo y ustedes se van a dar cuenta. Sirena. ¿Qué vocal nos está faltando? La A. La A. Entonces acá de la colita, de la N, voy a hacer la A sentadita encima de esa línea. A. Sirena. Entonces ahí nos faltaba la vocal A y lo completamos. También hay otra palabra. Ahora, voy a borrar. Tenemos otra palabrita acá que dice malena. Malena. Ahí está. Hay una línea ahí. Luego está la L con la E. Luego viene la N y hay un espacio. Nos está quedando dos espacios allí en blanco. Entonces nosotros tenemos que llenarlo con la vocal que falta. Dice m, 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 m ¿Qué vocal hago? La A. Malena. ¿Ya chicos? Entonces estamos formando la palabrita malena. Muy bien. Y tenemos otra palabra más. ¿A quién le cantaba malena? ¿A quién le cantaba malena? A la ballena, ¿verdad? Entonces completamos ahí la palabra. La B. Espacio. Y. Que es doble L. Con la E. La N. Y otro espacio. ¿Qué vocal estamos trabajando? La A. Perfecto. Entonces acá voy a completar. Va. De su colita. Vamos ahí. Lo unimos. Miren. De bracito, colita. Se van cogiendo todas las palabras. Ahora dice ballen. Ballena. A. Entonces de su colita de la N. Yo escribo acá. Y concluyo con la otra A. He trabajado la palabra ballena. Muy bien. Hemos completado entonces con la vocala las palabritas que nos pedía en la pequeña historia de malena. Muy bien. Y debajo vamos a escribir. Debajo vamos a escribir malena. 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 En el reglón en blanco. Ustedes se dan cuenta. En la parte inferior van a escribir malena. Hay una coma. La coma lo van a hacer con rojo. Con rojo. Con rojo y estoy haciendo con el negro. Ahora acá. Colita ahí. Tenemos la coma. Malena. Coma. La sirena. La sirena. Malena. La sirena. Le canta. Le canta. En la ojo está un solo reglón. Yo lo voy a hacer en dos. Le canta. Le canta. Como ustedes ven, las letras van cogiéndose de sus manitas. Ya saben ustedes transcribir. Le canta. Le canta a... ¿A quién le canta? A la ballena. Le canta a la ballena. Y no se olviden. Cuando termino un escrito, cuando termino una palabra, una frase, siempre voy a poner un puntito. Y lo hago con el color rojo. Así de esa manera, nosotros trabajamos la vocal A en la página 169 del libro de comunicación. Muy bien chicos, nos vemos la próxima. Bye, bye.